En hechos registrados hacia las 7 y media de la noche en el barrio Villanueva, dos jóvenes de 18 y 21 años de edad resultaron heridos con armas de fuego. La situación se registró en un sector del barrio hasta donde hombres armados llegaron para disparar contra estos jóvenes que se encontraban en vía pública. Felipe Blanquicet, de 18 años, y Jairo Villegas, de 21 años, fueron las personas heridas de este hecho sicarial, quienes fueron remitidos a la Clínica Magdalena y al Hospital Regional del Magdalena Medio. Desde el barrio Villanueva muestran su rechazo por el hecho y de igual forma hacen el llamado a autoridades para atender estas situaciones de inseguridad que preocupa a los habitantes de este sector de la Comuna 3.